Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia en relación con la Fórmula 1 y bueno, esto tiene que ver precisamente con el Gran Premio Brasil porque se dice adiós a Interlagos porque el Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 se va a mudar ni más ni menos que a Rio de Janeiro y bueno, como sabemos la Fórmula 1 deja uno de sus circuitos, una de sus pistas más emblemáticas la de Interlagos, pero que todavía la Fórmula 1 se disputará en Brasil bueno, el próximo año el Gran Premio de ese país se va a hacer en una nueva pista en Rio de Janeiro y bueno, como sabemos, recordemos que este era uno de los trazados más emblemáticos del Mundial de Fórmula 1 pero Interlagos va a acoger por última vez en esta temporada 2019 un Gran Premio Brasil y bueno, así lo confirmó el presidente de ese país, Jair Bolsonaro, quien sellará el acuerdo esta misma bueno, ya ha sellado el acuerdo esta misma tarde para que la carrera brasileña del año de la temporada 2020 es decir, el próximo año se corra en Rio de Janeiro y no en Sao Paulo como era hasta ahora bueno, como sabemos, el Gran Premio Brasil, que es un evento fijo en el calendario de la Fórmula 1 desde el año 1973 corría peligro según se apresuró a asegurar el propio presidente del país carioca recientemente electo y bueno bueno, como sabemos, este acuerdo no solo garantiza su continuidad sino que compromete también al país a construir nuevas instalaciones en Rio de Janeiro algo de lo que Bolsonaro se mostraba hoy especialmente orgulloso y bueno, como sabemos, la Fórmula 1 pierde así una de sus pistas más auténticas y que desde el año 73 el trazado de Interlagos tuvo 36 ediciones del Gran Premio Brasil de Fórmula 1 muchas de ellas fueron decisivas por el Campeonato Mundial y el nuevo circuito, que ahora se va a llamar Ayrton Senna está siendo en este momento diseñado por el famoso arquitecto Germán Tilke y bueno, como sabemos, el nuevo gobierno brasileño cuenta con el que el nuevo circuito estará en condiciones de acoger el Gran Premio Brasil de 2020 y su plan es poder contar también con una carrera del Mundial de MotoGP más adelante, bueno, Bolsonaro en una conferencia esto fue lo que dijo Bolsonaro recientemente en una conferencia la construcción llevará entre 6 y 7 meses bueno, de hecho Interlagos ha acumulado varias deudas y tiene contrato con la Fórmula 1 hasta el próximo año 2020 bueno, como yo ya dije anteriormente este 2020, o sea, este 2019 va a ser el último año en que la Fórmula 1 se corre en Sao Paulo en Interlagos de modo que veremos cómo resuelve el presidente carioca esta situación y bueno, con esto me despido nos vemos, adiós, camifuera, chao y bueno, con esto me despido